Aquí estamos continuando lo que es la gira de los piratas de la Barrick, como llamamos nosotros, que es una forma de protestar y relacionar lo que es la injerencia que tiene la minera Barrick Gold en complicidad con el gobierno de la provincia de San Juan y del Estado Nacional para frenar la ley de glaciares. Hoy por hoy están bloqueando la ley mediante tres amparos presentados en la provincia de San Juan que no permiten que la ley se aplique en la provincia. Están bloqueando artículos claves que no están siendo aplicados en la provincia de San Juan, lo que no permite realizar el inventario de modo tal de demostrar si Pajo Alhama y Veladero están operando en zonas glaciares y preglaciales. Y digamos, ¿ustedes están movilizando por todo el país? Sí, los piratas ya estuvieron en la ciudad de Buenos Aires, en la Embajada de Canadá, en la Casa de San Juan, estuvieron en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, hoy llegan acá a La Rioja y el viernes van a estar en Mendoza. Y vamos a ver cómo continúa la gira. ¿Quién ampara? ¿Quién ampara? ¿Quién ampara? ¿Quién ampara de quienes frenen esto? ¿Quién ampara de un contacto con el gobierno? Como te decía recién, el principal promotor de estos frenos es la empresa Barricol, que es una empresa minera canadiense, que ya tuvo intenciones aquí en La Rioja, aquí en San Juan. Ya está explotando el emprendimiento de Veladero y está haciendo la etapa exploratoria de Pajo Alhama. En la misma etapa exploratoria de Pajo Alhama, del lado chileno, afectó glaciares. Por lo tanto, esta empresa demuestra desprecio por los glaciares de la cordillera. Y aquí en nuestro territorio, en el país, en Argentina, está bloqueando la ley de glaciares, no permitiendo que el Dianigla, que es el organismo competente que tiene que realizar el inventario de glaciares, pueda chequear si ellos están o no trabajando en zonas glaciares o peliglaciares. De ser así, tendrían que reformular el proyecto, porque no pueden estar sobre esas zonas por la ley. Está actualmente, desde el 30 de septiembre del año pasado, sancionada por el Congreso Nacional. Barrick se empeña en decir que ellos actúan conforme al marco legal vigente. Sin embargo, eso no es correcto. Están presentando amparos para bloquear esa ley. Una ley que rige a nivel nacional y que en San Juan está bloqueada por la actividad de Barrickol, con complicidad del gobierno de la provincia de San Juan y del Estado Nacional. Bueno, casi, el provincio de Alhambra, por ejemplo, tiene que hacer, oferir gas. Claro, es que eso es lo que tiene que chequear el Dianigla, que es este organismo que tiene que realizar el inventario, de modo tal de que las mineras no puedan avanzar más allá de eso. Digamos, las mineras tienen que tener un costo, un límite. Ellos, sobre todo, pueden extraer, pero tienen que tener un límite. No pueden hacer lo que quieran, donde quieran. Por eso es que es fundamental que, por lo menos, se haga el inventario y se audite cuáles son las regiones que tienen glaciares y zonas periglaciares, para que las mineras no puedan actuar en esas regiones. En el caso de San Juan es peligroso porque la minera ya está explotando. Entonces, Parricol está explotando veladeros, sacando millones por mes, millones de onzas de oro por mes, lo mismo que va a hacer en Pascualama en la etapa exploratoria. Y de esa manera está afectando glaciares hoy. Por eso, como la ley establece, el Dianigla tiene que comenzar el inventario por las áreas prioritarias. Y esas áreas prioritarias que tiene que establecer el Estado Nacional, mediante la Secretaría de Ambiente, que es la Autoridad de Aplicación, tienen que comenzar ya mismo y tienen que comenzar principalmente en la región puyana, no solo en San Juan, sino también en la Rioja. Estamos haciendo una actividad de junta de firmas alrededor de todo lo que es la actividad, con el glaciar inflable y con los piratas de la Barrick, para que la gente pueda sumarse a la campaña nacional Todos por los Glaciares, en la que ya hay más de 50 organizaciones que se han sumado de todo el país. Nos están acompañando asambleas de distintas regiones, pero muy fuerte es el apoyo que recibimos de la parte de Cuyo. En San Juan hay ocho asambleas y organizaciones que nos están acompañando. Aquí en la Rioja ya hay tres que nos ayudan y que nos apoyan en esta recolección de firmas. Y más allá de eso, la gente... La firma es una forma de legitimidad que nos da a nosotros el apoyo popular. Ya hay más de 160.000 personas que han firmado y esa cantidad se la vamos a presentar a la Corte Suprema cuando finalicemos la campaña para que vea cuál es el nivel de apoyo que tiene la gente en función con los amparos que ha presentado ya Barrick Gold, que pide la inconstitucionalidad de la ley y que hoy por hoy está bloqueando la ley en San Juan. Aquellos que no estén pasando hoy por la plaza pueden ingresar a www.greenpeace.org.ar y allí firmar el formulario para poder adherir.